Hola, ¿qué hace el epismak y el gamer en otro juego? Hoy os traigo un nuevo capítulo de Minecraft Survival, chicos y chicas. Y bien, en el capítulo de hoy os voy a enseñar un poquito los cambios que he ido haciendo desde el último capítulo. Y es que lo primero que vais a ver es que tengo un inventario de zanahorias, las señoritas zanahorias. Y en fin, creo que tengo unas cuantas chorradas más por aquí que me parece que no enseñé en el último capítulo. Puesto que había grabado otra cosa y no la subí porque no me gustó como había quedado, ¿no? Era un capítulo muy soso, no tenía nada de aventura, nada guapo, pero bueno. Digamos que me había ido a una aldea a explorar y hemos encontrado un montón de zombies. Una oleada de zombies y hemos gitaneado patatas, un montón de patatas y de zanahorias, ¿vale? Nos hemos metido en el huerto y como podéis ver os lo voy a enseñar ahora mismo. Lo he mejorado, ¿vale? Me he gastado polvo de hueso para hacer crecer esto. Y nada, poco a poco va creciendo, ¿vale? Quiero hacer recordar, chicos, que estamos en la versión 1.6.2 y que en muchos comentarios del vídeo del último capítulo de experiencia del episma me dijisteis que los caballos se encontraban en praderas, en llanuras, en zonas llanas, sobre todo ahí. Vale, tengo que ver cómo me las apaño de alguna manera para poder ir a esos sitios, puesto que tengo que explorar una gran cantidad de terreno. Y en esta versión no sé cómo instalar mods, solo que me hagan algún tutorial que se lo que hace, lo que dice un tutorial de cómo instalarle mods. Y posiblemente lo vaya a necesitar mucho, porque si no es minimap me pierdo en nada de la casa y si me pierdo no sé volver. Y es triste, pero Nacho no sabe volver si se pierde su casa. Y me acaba de saltar el aviso del antivirus. Me cago en la puta, qué putos trolls. Vale. En fin, lo que vamos a hacer va a ser dejar cocinando esta carne que se haga, que no quiero que me moleste mientras voy a grabar por ahí. Voy a guardar estas cositas aquí dentro. El loot animal. Gracias, ¿te quieres cerrar? Gracias, venga. Esto para adentro, para adentro. Vamos a guardar todo esto antes de irnos a explorar, porque lo que vamos a hacer es que os va a llevar bastante la atención. Y va a ser ir al nether, directamente al nether. O no sé si esperar un poquito, la verdad, porque al nether... Es que, os voy a comentar, ir al nether... Tengo la idea prevista, tengo la idea de ir al nether, pero es para conseguir armadura de los caballos. Vale, me parece, o me parece escuchar no sé dónde, que la armadura de los caballos solo se puede conseguir en el nether. Me parece que también se puede craftear, pero como tengo ese miedo, voy a ir a explorar, ¿vale? A ver, si no, podemos probar, ¿no? Pero es que no tengo ni idea de cómo se craftará la armadura de caballo, yo qué sé. ¿Cómo se hace una armadura de un caballo? ¿Algo con una cosa así o qué? ¿Una cosa así? No, así no es. ¿Aquí? ¿Así? No, es que... Vete todos a ver. Hice un minecart, tío. Hice un minecart. ¿Así? No, así tampoco. Es que... No sé, es que esto tengo que mirar alguna guía o algo, porque si no, no voy a saber. Es que también... Perdón. Ya sabes que estoy un poquito malo. Ya miré alguna guía de cómo craftear las cosas y tal. Miré la wiki oficial del señor Minecraft. Y por algún motivo u otro, pues... No sé, no me hice los crafteos y no hay Dios quien navegue por ahí, a diferencia de cómo era antes que era bien fácil. Así que voy a tener que investigar bastante más. Mucho bastante más. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar este libro por aquí. Los palitos de cosas varias por aquí. Esto por aquí, por aquí. Ya está. Vamos a dejarlo así de momento. Vamos a llevarnos esto aquí. Esto aquí de... Por si acaso, la carne siempre me la voy a llevar toda. Que no me gusta tener carne por ahí suelta. Y a ver, ¿qué vamos a hacer en el capítulo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, os voy a enseñar que... Bueno, a cambio de que he hecho eso, tenía pensada la idea de construir una nueva zona. Una nueva... Unos establos, ¿vale? Unos establos para... Para cuando vayamos a por los caudios y tal, puesto que no tenemos, ¿vale? Los establos, os voy a enseñar qué materiales tengo por aquí. Tengo roca. Tengo piedra normal. Tengo piedra visal y no tengo nada más interesante, ¿vale? Tengo pensado hacerlo de roca normal, puesto que no quiero hacerlo de piedra. Porque si os dejo a piedra, voy a tener que dejarlo a medias. Va a quedar más bonito, además, con piedra, pienso. Pero... Estoy dudando, la verdad, estoy dudando. Estoy dudando mucho si hacerlo de piedra o cómo hacerlo. Pero bueno. En fin, sea como sea, lo vamos a hacer de esta material, ¿vale? Lo vamos a hacer de... Ahí, es que no sé. Es que no sé de qué hacerlo. No sé de qué con he hacerlo. Si de roca o de piedra. Venga, va. Me da juego. Voy a hacerlo de... 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 De piedra. A ver. Vamos a orientarnos. Necesitamos una zona bien amplia. Vamos a hacerlo aquí. Un bloque de diferencia. Aquí. Que haya uno, dos, tres y cuatro. Cuatro. Y un bloque desde la última vez. O sea, que sería una cosa tal que... Aquí. ¿Verdad? Aquí. 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 Vale. A partir de aquí empezaríamos a construir hacia atrás. ¿Vale? Empezaríamos a construir una cosita así. Así. Una cosa sencilla. Así, 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 así. Sí, así, 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 así. Y no sé por qué acabo de un esqueleto. Creo que hay esqueletos cerca vigilándome mis movimientos. Y... Pues que te jodan, esqueleto. No voy a hacerte casito. Y a ver. Lo que vamos a hacer aquí. Para que quede una cosa más o menos bien, decente. Me cago en la mar. Tengo toque de seda. No, toque de eficiencia. Bueno, da igual. Me da igual, la verdad. A ver, esto por ahí. Lo que vamos a hacer va a ser esto, ¿vale? Como sabréis, aquí va a estar la entrada. ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser unas pequeñas salas, ¿vale? No sé. Los caballos voy a hacerlo así. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánto hay? Tres bloques. Tres bloques. Está perfecto. Creo que voy a meter el pico de toque de seda. Así que voy a ir a por ahí. A ver. Tres bloques. ¿Esto cuánto es? Tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí estamos. Y voy a por el pico de toque de seda. Que además creo que tengo una ventaja con el pico de toque de seda. Y es que a picar la piedra puedo irme a farmear sin cocinarla. Cosa que si funciona va a estar cojonudo. No, lo siguiente. A ver, esto para adentro. Y repulidad de fortuna. Eficiencia. ¿Dónde está? Eficiencia. Toque de seda. Otro con toque de seda, ¿no? De hierro. Sí, de hierro. Me llevo el de hierro. Me llevo el de hierro. Que así no me hace falta gastarme el de diamante. Que el de diamante es el que menos me quiero gastar. La verdad. ¿Para qué mentiros? A ver. ¿Dónde podemos ir a picar? A ver, a ver, a ver. Veamos, veamos. Veamos. Aquí. Debajo de aquí. Justo aquí. ¿Qué hay? Hola. 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 Vale, no hay nada. Pues qué bien, ¿no? Pues vamos a aplicar esta piedra. Oh, sí, mira. Sabía que estabas aquí. Perfecto. Aquí tenemos esta antigua cueva. Que para los que los... Para los que los... Hostia, no. Un expleto. Para los que lo conozcáis. Es de los primeros capítulos de la serie. Que fue cuando me inicié aquí la serie. ¿Vale? Empecé una especie de cueva aquí. Y haciendo la casa aquí. Y hasta ha sido el sótano de la casa fail. Que hice al final. Que bueno, lo dejé... Lo dejé a medias porque no me gustaba, ¿no? No me gustaba vivir en una choza de madera tomalecha. Con un sótano del palo. Y decidí hacerme la casa super futurista. Que cosa que me ha sorprendido muchísimo. Es que a mucha gente le ha gustado esa casa. No sé cómo os puede gustar esa casa. Con lo mal que construyo yo. Mira que soy malo. Pero malo, malo, malo. Construyendo. Y de todas las cosas que he hecho. Me cago en 10. Y de todas las cosas que he hecho. Esa casa todo random os gusta, ¿no? O sea, es que sois la hostia. Sois más random que yo, joder. Pero en fin. Cosas, ¿no? Cosas que nunca entenderé que no tiene sentido. Como que esta hierba se ponga verde. Cuando no hay ninguna hierba. Se troba de arriba. Que esté en contacto. Que ni siquiera lo está. Pero en fin. Cosas de la vida. A ver, vamos a conseguir el stack de piedra. Vamos a continuar haciendo los señores establos. Que tengo ganas de tener un caballito. La verdad. Y poder viajar por los mundos de Minecraft. Sin tener que utilizar... Eh... Ir a pata. Sin tener que ir a pata. Que es una gitanada buena. A ver. ¿Cómo era esto? Ahora vamos a quitar esto aquí. Perfecto. Y veamos. Tenía 3... Es de 3x3 esto. ¿Vale? Así que vamos a poner 1, 2, 3. Eh... 1... Mmm... 1, 2, 3. Esto lo picamos. Y... Pues ya está, ¿no? Pues ya está. Así es. Bien fácil. Rápido. Es decir que para toda la familia hacer un establo. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Yo creo que así de momento nos va a ser más que suficiente. ¿Vale? Si lo pensáis voy a tener un total de... 6 posibles caballos. Que posiblemente no consiga los 6. Pero bueno. Vamos a intentar conseguir 6 caballos. Va a ser difícil. Pero... No perdemos nada por intentarlo tampoco. Así que de momento vamos a dejarlo así. ¿Vale? Voy a completar las paredes. Es que tampoco se me ocurre cómo hacer las paredes. ¿Sabes? Como es un establo. Pues yo que sé. Lo puedo hacer así de pedra normal. Así todas. Y a tomar por saco. ¿Sabes? Como mucho voy a poner vallas aquí en estas zonas. Que posiblemente lo vaya a poner para que quede un poquito de... Ambiente. Entre comillas. Para que se puedan ver los caballos cuáles son y tal. Sin tener que meterme dentro. Que es una cosa que la verdad... Me va a ahorrar muchísimo tiempo haciendo el capullo. Y aquí supongo que será la entrada principal. Por aquí. Y luego está la secundaria. O la de ir a explorar por ahí. Aquí voy a tener que hacer un suelo. Que posiblemente lo haga de madera. Y... Mucho nada más que decir de esto. Vamos a conseguir un poquito más de madera. Que me parece que no tenemos malditos esqueletos. Que aparecen de la nada. Con sus ametralladoras. Vamos a ir a tirar ese árbol. Vamos a tirar ese árbol. Que me va a dar buena madera. Para hacerme la señal de las vallas. Para completar el establo. Joder. Como odio subir por aquí, macho. Es que me la juego, eh. Me quemo. No me quemo. Me quemo. No me llego. Es que... Hago unas construcciones más raras. Hago la entrada al nether. Así en plan... Entrada guapa. Y me queda una cosa todo siniestra, tío. En fin. Vaya tela conmigo. Es que soy... Qué especial que soy. Joder. Qué especial. A ver. Maderita. Maderita dime tú. Listo. Vámonos al... Vámonos al... Vámonos a la casa, Nacho. Estúpido. Bobo tonto. A ver. Unas cuantas vallas. Unas cuantas. Muchas vallas. Que vamos a necesitar vallas zapatadas. Más vallas. Más vallas. Quiero más. Moar. 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 Ya no puedo más. Ahora está. 28. Voy que chuto. Ya. Pa casita. Me dijisteis también que pusiera presure plates aquí. Para que no me molestase con las puertas. Vale. Tomo nota de que lo haré, eh. Lo juro que lo haré. Uy. Lo prometo. Lo prometo de verdad. A ver. Vamos a seguir poniendo vallas. Joder. Es que más de gracia el pedazo gallo que metí ahí, colega. Madre mía. Estoy guapo yo. Estoy guapo. A ver. Esto por aquí. Otro pisito que tampoco hace daño. Y vamos a necesitar más madera, eh. Que posiblemente sí que la deje cocinándose. De hecho voy a ir ahora mismo a dejarla cocinando ahí. Y voy a ir cogiendo madera para hacer el suelo de la casa. Madera u otro material. Iba a decir de la casa. Pero todos sabemos que no es una casa. Zombie. Muérete, ¿no? Please, 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 please. Ostras. Me he dado cuenta que soy nivel 28 ya. Qué rápido, ¿no? Tengo la armadura. No sé por qué tengo estos encantamientos tan mierder. Tío, ¿ahora qué? ¿Es apocalipsis zombi a esto que es? ¿Deis zeta o qué? ¿Me estás contando? Aparece aquí media España. O sea, en fin. A ver. A fundir la piedra. Ay, qué molestos que sois, coño. Esto por aquí. Esto que es carbón normal. Sí, carbón normal. Lo prometo esto por aquí. Este está full. Este está semi-full. Este está... Bueno, este pues está aquí dentro. Vamos a dejar esto fundiéndose, ¿vale? De mientras. Que no me piquéis a la puerta. Yo os abro, pero no os voy a comprar ninguna biblia. Es que me vienen testigos de Jehová a hacerme spam en casa. En serio. Es que me cago en diez ya. A tomar por culo de aquí, hombre. Que no te voy a comprar nada. ¿Alguien más? Tú, eh, valiente. Comprame una biblia. Que te den. No te voy a comprar una biblia. ¿Alguien más? ¿Alguien por aquí? ¡Ay! Con el susto me ha dado. Tu puta madre. Joder, puto zombie. Hostia. Viene a asustarme. Cago en diez, tío. Que me vengan zombies así de la nada asustarme. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Esto no puedo ponerlo porque no hay agua. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, qué guapo es él! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué de zombies! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Apocalipsis zombie for the win. Venga, os vais a morir todos, tíos. Lo siento. Yo de verdad que no me gusta. No me gusta aniquilar la vida de los zombies, ¿vale? Yo soy un protector de animales. Sin embargo, sois zombies. No tenéis nada de qué protegeros. ¡Cabrones! Os gusta venir a molestar cuando estoy construyendo. Ya que no os inscribes. Porque si es que os inscribes os he hecho patadas. Pero a patadas. Se os mueve una patada en el culo y os vais a tomar por saco de aquí. Vamos a poner el pueblo de huesos este de mientras. De que hacemos el capullo un po' ratito. A ver. Patatitas. Ahí. Bien. 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 Tú que tienes que ser la diferente del grupo de las patatas. La que ya yo no crezco. ¡Ay, señor! Estas patatas se vendían. ¿Qué se haría sin ellas? Creo que ya tenemos hecho por lo menos 15 en cada horno de piedra. Y si tenemos 15 ya podemos llevarnos bastante para seguir terminando la cuadra. El establo. ¿Cómo lo queréis llamar? Eh, 9. Viva las matemáticas del señor Nachete. ¿Algo más? Eh, no pe. Pero esto sí que lo voy a dividir aquí. Lo voy a poner aquí. Esto también dentro. 26, 26, 21. Vale. Eh. Otra vez. Me están picando a casa. En serio. En serio me estáis picando otra vez. ¿Qué quieres, hombre? ¡Ay, pero señor! ¿Qué coño quieres? Venga, entra. ¿Ya? Perfecto. Venga. Y como soy muy amable con los zombies. No voy a volver a entrar aquí. O sea, podéis ir a tomar por saco. Me voy a dormir en mi casita. Joder. Es que qué bonitas las vistas. Mira, ves un pasillo. Como te aparezca de repente la niña de Terrin por ahí corriendo. Te da un susto de la madre. De la madre que trajo a la niña de Terrin. ¿Eh? Nunca mejor dicho. Y tú imagínate ver de repente a la niña esa. Andando de manera siniestra hacia ti corriendo a toda hostia a la cama. Joder. Ya me dolería vivir en un sitio así. A ver. Para el suelito. Uy, jay, vale. Uy, uy, uy. Esto queda bien, eh. Queda bien. Le da un buen tipo. Le da un buen aspecto. Pero no. No vamos a utilizar esto. A ver. Con suerte deberían hacer que durante la noche el tiempo pasase también. ¿Sabes? Es algo que me toca mucho los huevos de ma... Bueno. En fin. Eh... Bueno. Endermans con tendencia a suicidas. No lo de siempre. Supongo que a todos nos habrá pasado. A ver si tenemos nuestros palos. Tenemos más cuero. Tenemos más cuero. Podemos hacer más cuadros. Eh... Esto. Aquí no salió nada. Sí que salió. Sí que salió. Sí que salió. Perfecto. 61. Con esto ya tenemos más que de sobra para terminar. Lo segundo. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. No sé qué acabo de hacer. Me da igual. Me la juego. Estoy muy loco. A ver. Más madera. Que necesitamos más madera para hacer... Eso. Para... Es que os voy a enseñar porque es algo que... Mirad. ¿No? Estoy poniendo unas antorchas así de una manera más bonita. Para que no quede tan cúter como poner una antorcha sola. Así que voy a necesitar un montón de... Madera y de cuero. Que me vino genial matar aquellas vacas en el capítulo anterior para poder conseguirlo. Así que de momento vamos a conseguir esta madera. Vamos a hacer eso. Y... A terminar. Nuestra señora cuadra. Cuadra o establo. Siempre digo cuadra. Pero yo me refiero a establo. Pero es que no se me hace más fácil decir cuadra. Bueno. De todos modos. Es que es la misma una cuadra que un establo. Que es lo mismo una cuadra que un establo que un supermercado que un hipermercado. Bueno. No es lo mismo. ¿No? El hipermercado es más grande que una cuadra. Y la cuadra es más grande que un establo que un alimerca. No sé qué coño estoy diciendo. Esto por aquí. 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 El cuerito. Y ya está. Tenemos marcos. Seis marcos. Seis marcos. Perfectus. This is perfect. This is fucking perfect. Mirad. Esto... Esto es así. ¿Vale? Esto es así. Se pone aquí. Se pone aquí. Se pone aquí. Se pone aquí. ¿Y aquí qué? ¿Aquí dónde lo podemos poner? Aquí. Y aquí. ¿Veis? Y le da un toque bastante más bonito. Digo yo. Vamos. Menos simple que poniendo solo antorchas. La verdad que poniendo solo antorchas queda un poquito muy cutre. Así que me siento orgulloso de haberlo puesto así, la verdad. A ver. Vamos para acá. Vamos para la cuadra. Para la cuadra. ¿Algún zombie? ¿Algún creeper? ¿Algo? ¿Una criatura rara que quiera matarme de las profundidades del mar de Minecraft? No. ¿Profundidades del mar de Minecraft? ¿En qué coño piensas, Nacho? No lo sé, pero da igual. Yo no pienso. Yo actúo. A ver. Otro piso de esto. También está fundiendo lo otro. Así que si necesitamos más volvemos y ya está. No hay problemas con esto. Y aquí atentos lo que voy a hacer. Voy a poner esto aquí. Esto aquí. Tiqui, 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 tiqui. Y ya está. Y esto aquí, ¿vale? Y ahora pues a ver cómo está esto. Está bien. Vale. Perfecto. Pues a ver. Mirad. La estrategia es la siguiente. Esto aquí. Esto aquí. No llego. Pero así que llego. Sí que llego al final. No. Joder. Lo puse mal. Vale. La estrategia es hacer esto. Que sea al máximo. Y a partir de aquí hacer una especie de tejado. ¿Vale? Con especie de tejado me refiero a que sea... Que se vea incluso esta piedra aquí. ¿Vale? Esta piedra que le da este efecto de entrada-salida. O sea, que marca la diferencia entre el resto. Voy a intentar dejarlo. ¿Vale? El tejado. No sé de qué material lo voy a hacer aún. Porque madera tengo que recolectar todos estos árboles. Que me voy a poner a hacerlo a la hora de mientras. Para... Me estoy comentando la idea. Para no perder el tiempo tampoco. Que así aprovechamos. ¿Vale? La idea es hacer un tejado con esta madera. Un tejado que sea... ¿Cómo decirlo? Que pueda tener un ático. ¿Vale? Un tejado que pueda tener un ático. No sé si para ello tendría que hacer más grande el establo. Más pequeño. Cómo hacerlo. Pero creo que... Espero que la idea... O sea, con la idea que tengo. Y más o menos me pueda salir algo bien decente. ¿Vale? O sea, es un especial de ático. Donde voy a guardar ahí en cofres la... La paja. ¿Vale? Para que quede de una manera un poco más realista. Un poco más bonita. Un poco más guapa. Ya me entendéis. Creo que me entendéis perfectamente. Lo que espero de verdad que tenga espacio de sobras. Porque si no, me va a ser una putada. Y no tengo ganas de reconstruirlo entero otra vez. La verdad. Aunque no haya hecho mucho, ¿sabes? Todo esto es un coñazo en verdad. O luego volverá a quitarlo. Voy a seguir atalando árboles. Estos mega árboles los voy a prender a fuego. Ya verás. Es que son súper molestos también, tío. Árboles ahí de 50 metros. Que no se van a atalar en la light. A ver. Madera. Perfecto. El tejado. Pensemos, Nacho. Pensemos cómo puedes atajar el tejado. Puedes hacerlo con escaleras. Melonazo. Melonazo. Las señores escaleras te ocupan poco sitio relativamente. Quedan bien bonitas para decorar. Y ahorras muchos materiales. Así que, Nacho. ¿Por qué coño no haces de escalera? Anda. Venga. Ahí. Muy bien. Muy bien, Nacho. Muy bien. Muy bien. Esto por aquí. Esto por aquí. Ahí. Y nada más. 64 escaleras. Me ha dado justas. Joder. Qué control que tengo. A ver. Veamos. Por aquí no. De tierra. De tierra que llego antes. Ahí. Listo. Uf. Y a ver. Pensemos. Pensemos que ahora viene lo difícil. ¿Qué tenemos por aquí? Madera. GG. Wellplayed. Ya está. Venga. Tejado hecho. Surrender. Es gracioso porque en verdad ya he hecho el tejado. O sea, con la tontería. Debe pensar que os digo en coña o algo. Pero el tejado. Mirad. Ya está hecho. En verdad esto. Porque ahora pongo esto aquí. Pongo esto. Pongo esto. Que si no no llego. Pongo esto aquí. Y ya está. Ya tenemos el tejado hecho en su gran mayoría. Excepto porque... Esto tiene que estar más fuera. Melón. Nacho. Melón. Oh, Dios mío. Nacho. What are you doing, Nacho? What are you doing, man? ¿Alguien me explica por qué queda así la escalera? Es que no sé. No. Es que no entiendo. ¿Sabes? No entiendo. A lo mejor es porque tengo que poner aquí un bloque y hacerlo así. Sí. Correctísimo. Es que lo sabes. Ahora esto... No. Así no. Me caigo. Ahí. Y ahora sí que está cerrado, ¿no? Ya puedes. Me cago en 10, tío. Vaya mal gasto de bloques que estoy haciendo aquí. Menos mal. Que es por el propio... ¡Me cago en 10! Por el propio... Por el propio... Por el propio bien de la cuadra. De la chapuza esta. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Sigamos. He ido a un zombie. Me ha asustado, ¿vale? No cualquiera se ha asustado. Me cago en 10. Ahí. Perfecto. Vale. ¿Veis? Así hasta llegar hasta el final. Lo que es una putada, tío. Es que es una putada muy grande. Que voy a tener que hacer todo esto de una manera más rara. Aquí no puedo subirme. Gracias, Moyan. Gracias, Moyan. Joder. Estoy malísimo, tío. Gracias, Moyan. Por hacer este bug de las vallas de mierda. Que... En fin. Es que paso de comentarlo, tío. Paso de decir eso. A ver. Esto por aquí. Subimos otra vez para arriba. Subimos otra vez para abajo. Por aquí. La verdad que sí que creo que nos va a quedar algo bonito. La verdad. O sea, puede ser bastante trabajo y tal. Muy trabajoso. Lo más seguro. Pero la idea no es mala. A mí me gusta. La verdad. A mí me gusta la idea de poder hacer una cuadra. Más o menos guapa. Pero ¿por qué te pones ahí? O sea, ¿qué necesidad tienes tú? ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Sabéis qué? Da igual. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, pero a ver. A ver. Pequeño. Pequeño saltamón. No. No. Mal. Mal. Caca. Eso no. Eso no. Ahí no te puedes poner. Vale. Tejado, como vais viendo, se va quedando de una manera bastante decentilla. ¿Vale? Muchos pensaréis que es una puta mierda muy cutre. Pero yo os diré que para mí no es cutre. ¿Vale? Si no os gusta, pues iros a tomar por saco. Pero a mí sí que me gusta. A ver. Vamos a coger esto que nos queda. De piedra que nos queda por ahí fundiendo. No sé cuánto llevaríamos el capítulo. Pero también creíamos ya bastante tiempo. O sea, me he estado aquí explayando como el que no quiere la cosa durante cuánto tiempo. A ver. 20 minutos. GG. Me dijiste también, chicos, más veces que los vídeos que queréis más largos. Que no os dejo con la intriga. Chicos, ya os digo que los vídeos largos, si es que los intento. Si es que yo soy el primero que quiere subir vídeos largos. Pero es que lo que no entendéis, lo que no puedo explicaros y no puedo mostraros más. Es que mi internet es tan pésimo. Que tardo en subir un vídeo de 15 minutos, 6 o 8 horas. Es que no lo entendéis. Y pensad que subo los vídeos al día. Tengo que dejar a veces una noche entera subiendo vídeos. Entero una noche. Me despierto por el día y sigo subiendo vídeos. O sea, 3 vídeos tranquilamente me puede tardar. ¿Cuánto? ¿2 días enteros? No. A ver, 2 días enteros no. Pero un día entero sí que me tarda. Sin poder jugar a juegos online. Y ya es más de una vez de las que me pasa. Y por culpa de eso no puedo ni siquiera jugar con mis amigos. ¿Vale? O sea, es que es algo que yo intento e intentaría. Pero mi internet no me lo permite. No tengo medios para conseguirlo. No me llegan más megas aquí. Y bueno, después de haberos comentado esta tontería. Esta cosa del internet quería decir otra vez. ¿Vale? Porque mucha gente está medio perdida. Y muchísima gente nueva en el canal también. Que no se está enterando de las cosas. Pues para ir diciendo lo que va pasando en el canal. ¿No? Para que os vayáis enterando. Porque si no, si no os demuestro yo. Y os digo yo lo que pasa. ¿Quién os lo va a hacer? Pues eso. Tengo un internet muy malo. Y por eso no puedo subir vídeos largos. ¿Vale? Y chicos. Mirad. Esto es el efecto. El efecto. Bueno. Como está quedando más o menos el establo. ¿Vale? Aquí lógicamente va a ir unido con maderas. Posiblemente blancas. Y posiblemente esto vaya también por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Hasta aquí. Y nos queda aquí una salida a la mar de bonita. ¿Vale? Así que nada chicos. Espero que os haya gustado este siguiente capítulo. Lo de supervivencia a Lepisma. La idea. Ya sabéis como es. Voy a terminar de construir esto. Y entonces. Pues. Supongo que después de terminarlo. Y grabar más cosas. Volverás a grabar el siguiente capítulo. Y nuevos objetivos. Como por ejemplo. Encontrar a los caballos. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo chicos. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Y un abrazo a todos. Chao. Hey Lepismilla. Si tú. Si te ha gustado el vídeo. Te agradecería que le dieses al botón que pone me gusta. Y favoritos. Lo hago el vídeo. También si queréis. Puedes dejar vuestros comentarios. Os suelo leer todos. También si tengo tiempo. Y si no estéis suscritos. Estáis invitados a suscribiros. A la izquierda tendréis un vídeo random. Un aleatorio. Y a la derecha el vídeo anterior del día. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y adiós. Un abrazo a todos.